¡Suscríbete al canal! Un placer estar contigo. Oye, pues ya nos adelantó el secretario de Desarrollo Económico que la próxima inauguración de este pabellón, ¿no? ¿Cuándo entra en funciones? ¿De qué manera va a operar? ¿Cuánta gente se va a ver beneficiada? Porque eso también provoca generación de empleos. Así es, antes que nada, gracias por el espacio. Y bueno, yo creo que lo importante es que cada uno se dedique a lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que en el aspecto de las autoridades han dado todo el apoyo, han dado todo el seguimiento, todo el acompañamiento. En el aspecto de inversión yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo porque se está generando una inversión con aproximadamente 5.000 metros cuadrados para un área comercial. Se está generando un promedio de 1.500 empleos indirectos, 250 empleos directos. Y se espera una inauguración los primeros días de diciembre. Estamos por definir, se está trabajando a marchas forzadas a pesar de los bloqueos, a pesar de todo esto. Oaxaca sigue en pie, Oaxaca tiene que seguir trabajando. Yo creo que lo que importa aquí es la pequeña aportación que podemos hacer cada uno de nosotros en lo que nos corresponde, ¿no? Como oaxacaño nos tiene que mover el amor a Oaxaca, no nos tiene que mover otra cosa y defender una visión y un panorama que sí es un poco dudoso o borroso desde fuera de nuestro contexto. Toda la gente que vive fuera de Oaxaca, pues se queda con esta información, con esta idea de que nos está yendo muy mal, de que en Oaxaca no hay inversión, que en Oaxaca no hay seguridad, que en Oaxaca no hay aire libre. Cuando en realidad nuestra verdad es otra. Nosotros tenemos que trabajar intensamente en lo que nos corresponde y es un favor también a cada uno de los oaxaqueños y a cada uno de los que nos corresponda, por ejemplo, en tu espacio, hacer saber que Oaxaca está bien, Oaxaca está trabajando, a pesar de estar herido, sigue vivo, sigue respirando. Y tiene muchos proyectos y lo más importante es que tiene gente entregada y que ama su estado. Porque podríamos hablar mal de él, podríamos quejarnos de donde estamos, pero no, yo creo que los que estamos aquí somos oaxaqueños y nos tiene que mover el amor para seguir adelante y eso es lo que tiene que sacar a Oaxaca adelante. Porque sí, hay muchas cosas que hacer, tenemos muchos pendientes, tenemos muchas cosas que resolver, pero cada quien desde su trinchera tiene que ir resolviendo cada uno de sus asuntos. Entonces, aquí más que todo yo sí es un llamado a que nos paremos en un amor, en un amor hacia nuestro estado, en un amor hacia la tierra que nos vio nacer y que cada uno de nosotros, si somos empresarios, si es pintor, si es el de la esquina con su tiendita, tengamos la capacidad de generar empleo, uno, dos o tres empleos, eso es un bienestar que tenemos que generar en nuestro pueblo. Si tenemos una empresa o una cámara que mueve miles de gentes, esa es nuestra función. Si los servidores sociales y públicos tienen la capacidad de promover la inversión en Oaxaca, esa es su verdadera función. Y si ustedes tienen que hacer esa invitación a que conozcan Oaxaca, queramos a Oaxaca, trabajemos por Oaxaca y generamos lo que a nosotros nos corresponde a Oaxaca, eso nos tiene que mover a ser un mejor estado, un mejor pueblo y triunfar como siempre ha triunfado, porque Oaxaca está destacado por sus logros, por sus hechos. Entonces, hoy Oaxaca tiene que estar con la frente muy en alto, tiene que estar con muchas ganas de seguir adelante y aprovechar, porque hay muchas áreas de oportunidades. Esa segregación, esa misma idiosincrasia de que en Oaxaca no pasa esto, en Oaxaca no pasa otro, nos dan nosotros mismos como oaxaqueños la capacidad de generar áreas de oportunidad y de crecer. Entonces, en nuestras manos está si siguen pensando que Oaxaca está mal, en nuestras manos está si nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer, en nuestras manos está si nosotros no informamos que Oaxaca respira, que Oaxaca está vivo y que Oaxaca tiene que seguir adelante por lo único que nos tiene que mover a todos, que es el amor a nuestro estado, a nuestros abuelos y a nuestros hijos que están en Oaxaca. Parece ser que hay intención de seguir apostando por perjudicar a este gran estado. Digo, hay que decirlo, sí ha tenido sus altos y sus bajos con conflictos sociales que no se superan y que están ahí presentes, pero digo, esta columna vertebral que representan los empresarios en Oaxaca no se ha detenido, por el contrario, sigue apostando, sigue invirtiendo, sigue luchando y sigue insistiendo por rescatar esta gran entidad. Fíjate que sí, estamos en otro momento de Oaxaca. Hace unos meses venimos aquí con el programa de reactivación económica. Y ahorita parece ser que estamos despertando de un sueño y enfrentando otras circunstancias, pero ahorita en el corte hablábamos, Oaxaca pasó por una crisis y no hay que olvidarla, una crisis muy fuerte que golpeó la economía, pero eso no quiere decir que ese sea el Oaxaca de todo el momento. Ahorita la verdad estamos muy entusiasmados, con mucha fe y esperanza, trabajando muy duro. El viernes se acaba de inaugurar la feria de agroindustrial con la Canacintra y toda la alianza comercial que le inauguró aquí el secretario precisamente, dándole un empuje, porque para crecer y para creer en Oaxaca, los oaxaqueños. Porque viene información de fuera que es una radiografía de un momento dado, una foto de un momento dado. Yo creo que vieron y dijeron, bueno, Oaxaca hubo este problema magisterial tantos meses, pues lo señalamos, lo apuntamos y le sacamos una esquela, porque es impresionante la información que manejan y esa información hace mucho daño, da una mala referencia. Toda la estrategia, la ventanilla única que se creó en el gobierno municipal para la facilitación de los trámites empresariales, se viene abajo con una información mal tomada o mal llevada a tiempo, y eso perjudica mucho. La fuente es muy importante, la metodología es muy importante, y ahí están los registros de los reconocimientos del Banco Mundial a la normatividad que implementó el municipio. Y entonces, o sea, la verdad que lastima, pega, pero no nos vence. Pero no nos vence, y tan no nos vence que ya hay empresas que están poniendo los ojos en Oaxaca para invertir, para apostar y para generar esta reactivación económica. ¿De qué podemos hablar próximamente? Bueno, mira, quiero comentarte, Juan, que vienen inversiones muy importantes en el tema turístico, en el tema hotelero. Bueno, viene ya un hotel gran fiesta americana, un hotel gran turismo, y esto, bueno, pues abre la oferta, por supuesto, en este tema, que tiene que ver con el turismo, con el tema de los hoteles, y que, bueno, viene a generar, por supuesto, una derrama económica importante, porque, bueno, pues aquí es donde se tienen que comprar, yo platiqué con el inversionista, y aquí es donde se va a comprar todo lo que tiene que ver con la materia prima para construir, como lo ha hecho igual Pabellón Violeta, si lo han hecho otros empresarios también importantes, porque de eso se trata, invertir en Oaxaca, generar esa derrama económica, y que sin duda va a ser una opción también importante en el tema hotelero. Quiero comentarte que viene, tuve pláticas muy importantes con gente del corporativo Fragua, de las farmacias Guadalajara, vienen 22 farmacias Guadalajara para dos años, pero lo que nos resta en esta administración de aquí a diciembre, se van a inaugurar cuatro, esto es muy importante, de las farmacias Guadalajara vienen con sus tiendas de conveniencia y farmacia, y bueno, pues es una opción más también para la ciudadanía, en cuanto a precios, costos, oferta, y bueno, también la expansión que están teniendo las empresas OXO de Grupo FEMSA, te comento, el día viernes inauguramos aquí en Oaxaca Capital la tienda número 27, pero la número 100 en el estado, y te voy a decir qué pasa con estas tiendas OXO, y a mí qué me anima y qué me gusta en cuanto a su trabajo de ellos, que están capacitando a la gente y la hacen sentir importante al oaxaqueño, eso es importante, la capacitación, le están apostando mucho a la capacitación, y bueno, pues vienen tiendas Coppel también con un gran crecimiento, con 15 tiendas más, igual, generación de empleos, generando ese desarrollo económico, pabellón Violetas, 250 empleos directos, 1.500 indirectos, en fin, si podemos ver toda esta amalgama de inversiones que vienen para Oaxaca Capital, pues es muy importante, viene el Grupo Jixa, son 2 mil millones de pesos también de inversión para un centro comercial, entonces bueno, pues todo esto habla de trabajo, habla de que Oaxaca es tierra de oportunidades, y que por supuesto, y estoy seguro, pues van a tener un gran éxito, ¿verdad? Porque también lo hemos dicho, también Oaxaca siempre ha sido más grande que sus problemas, y la gente ve a Oaxaca como una gran oportunidad para invertir, y por supuesto, reconocer también, y lo quiero hacer en este programa tan importante, también a los empresarios oaxaqueños, que siguen arriesgando, que siguen trabajando por Oaxaca, y que sin duda esto también se verá en éxito, ¿verdad? Para su economía. Claro, y déjame retomar uno de los puntos que también considera esta empresa encuestadora para darle esta calificación de 4.4 a Oaxaca, la seguridad, me refiero a la seguridad pública, le da un 1.8%, ¿cómo ven los empresarios el tema de la seguridad pública en Oaxaca? Yo creo que esto no es un problema únicamente de Oaxaca, es un problema a nivel nacional, México ha cambiado de los últimos años al día de hoy, y yo creo que estamos en un efecto complejo, a pesar de eso, Oaxaca todavía cuenta con otros niveles de seguridad, cuenta con una tranquilidad, pues, muy particular de provincia, ¿no? Creo que también es una de las ciudades más tranquilas para vivir, o sea, es una ciudad hermosa, en las noches todavía puedes caminar en el centro, puedes andar tranquilo en muchos lados, cosas que en otros estados no suceden, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando en generar la confianza, porque una de las partes importantes es el turismo, entonces, con esta información, definitivamente el turismo no se atreve a venir a Oaxaca, ¿no? Entonces, es lo que comentaba, que cada quien tiene que tener su aportación para generar esta confianza, y el turismo pueda venir a Oaxaca y saber que es tranquilo, que las carreteras están tranquilas, que se les garantiza el libre paso, y, bueno, que Oaxaca siga creciendo en ese sentido, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos inmediato a Espacio Ciudadano, transmitimos en el canal 152 de ICI, vamos y regresamos.